Nueva fecha, esta vez de locales y Peter Gould regresa a las canchas ¡Gol! ¡Pero que gol! ¡Te lo dije! Pero no como jugador, sino como reportero ¡Qué gafa, qué luga! Una linda gafa, loto Señores y señores, vamos con la previa Aquí estamos con el más famoso de las redes sociales, Tragabala Porque que no conoce a Tragabala, no conoce a nadie Jorge, para mí es un placer saludarte acá y tenerte acá Muchas gracias, a mí me has sentido, pésame, viene un velor Ah, no, no, estamos en talla, estamos elegantes No, 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 para nada Memóreme, un momento muy especial que usted recuerde de Liga Cuando niño, cuando estaba Mariano Vion de aquí Mariano Vion, Carlos Infantino, maestro que fue, el arquero que estuvo acá en ese tiempo Eso lo recuerdo de Liga Portu en ese tiempo Es lo que más recuerdo Y como dije, en la época cuando ascendimos Cuando ascendimos y me pasé, de rodillas de lado a lado Y era goleador de Pedro Mauricio Muñoz Estaba el tanquecito hurtado Son las mejores memorias que tengo en ese tiempo Producción, recréeme las imágenes Y si no las tenemos, pues nosotros las hacemos Siempre con Liga, apoyando a Liga Toda la vida, hasta la muerte, con Liga de Puerto Viejo Por acá atrás también se suma otro representante Pues digno representante, con la edad pues, ¿no? ¿Cómo vamos para el día, el partido de hoy? Maestro, quítese la gorrita un ratito Eso es, ahí Con una frente amplia, vamos a hablar directamente A la cámara de Liga Pasión del Pueblo Lindo Liga, toda la vida ha sido un pasión del pueblo Toda la vida querida 57 años de edad 50 años siguiendo la Liga de Puerto Viejo El marcador para hoy, maestro ¿Cómo ve el equipo? Si el equipo se mueve bonito, 3-0 Tiene que moverse bonito el equipo Ahí está, ve el movimiento del equipo No, no es bonito, sino que el equipo tiene que moverse Escandalosamente Tácticamente, técnicamente Para hacer el fútbol, el gol Acá tenemos un gran personaje Famoso en las redes sociales Todo un crack, todo un crack Aquí estamos con el más famoso en las redes sociales Tragabala, porque que no conoce a Tragabala No conoce a nadie Soy soltero y hago lo que yo quiero Es que soy niño, mi ñaño Es que soy muchachito Siempre apoyado en la Liga de Puerto Viejo ¿Y qué es lo más loco que has hecho por Liga de Puerto Viejo? Meter maletaje y saludar a los jugadores ¿Cómo juega? ¿Cómo le va con el balón? Con el balón muy bien, por ahí sí Pero Cascarita no se hace mucho Pero para jugar sí juego harta pelota ¿Domina o no no viene a la bola? Sí, para que sí, por ahí sí le hago ¿De la derecha o de la izquierda? Bueno, bueno, hay una No, pues, la de izquierda, la de izquierda Señoras y señores, aquí comienza este gran segmento El King de la Cascarita Vamos Bueno, y se queman los pies, vamos Se va, una, dos, tres, cuatro Qué elegancia, maestro Y no la deja caer Y sigue en el aire Cinco, seis, siete, ocho Señoras y señores No ha podido traspasar el récord de Gabriel Méndez Pero sin embargo hizo un buen papel Ustedes lo han visto y es un crack No solo en las redes sociales Sino también con el balón El que no conoce a Traga Bala No conoce a nadie Soy soltero y hago lo que yo quiero Ahí está Con toda, con toda aquí La Barra del Quevedeño Siempre apoyando aquí a todo En todo, en todo Y por donde sea Donde quiera, donde quiera que vaya Y hoy día vamos a ganar Vemos que es bueno con el mazo Con el mazo de... Eso, con el mazo Eso sí, bueno Ahora vamos a ver Si es bueno con la bola Producción, pero con la pelota, eh Producción Eso, llegó la pelota acá Porque tenemos un nuevo segmento El King de la Cascarita Sí, para eso sí malo yo Para eso sí malo Vamos a ver cómo le va Vamos a ver cómo le va Abramos espacio Abramos espacio Ahí va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vea usted Como buen portovelense Tenemos un premio Consuelo Producción Pásame el mango Chupa o no chupa Claro, no va a chupar Claro, pero El mango El mango, el mango, señora Como buen portovelense Se ha hecho agredor a un mango Maestro Dígame algo Usted como que se parece a la mosca, ¿no? Más o menos ¿Qué, pero qué gafa? ¿Qué lugar? Una linda gafa Loto Liga de Porto Viejo con mucho ronda Importante encuentro para la Liga de Porto Viejo Hoy los tres puntos deben quedarse en casa Para seguir sumando Con las aspiraciones de llegar a la Serie A Yo siempre sigo defensa central Pasa Pasa el balón Pero menos el jugador Ok, esa es la consigna de todo central, ¿no? Así es Y va a participar en el Quintra de Cascaritas Así es Vamos a participar A ver cuántas cascaritas hago Ahí está Vamos a darle espacio Desde Argentina La mosca, por favor Adelante Bueno, ahora sí sabemos por qué es defensa central ¿No? Nada Lo hemos visto aquí ahora Pasa el balón Pero menos el jugador Señoras y señores Se inflan los globos Y no cualquier globo Aquí en el Estadio Rural Samarindo Sino el globo de la 15 de abril Cooperativa 15 de abril Seguridad y confianza Desde por acá La belleza bonavita También se hace presente hoy día Porque esta es la motivación Para que los jugadores Corran, sufran Con garra Y hagan un buen papel Sí, aquí apoyando siempre a la Capira Como todos los sábados Y bueno, aquí vamos a darle A ganar hoy Y a ver qué pasa ¿Cuál es su cantante favorito? Mi cantante favorito Hay muchos Me gustan mucho ahorita Los cantantes que son de aquí De nuestra provincia Como Michael Cedeño Los chicos ahora Jamie Sanas Se han escuchado Y eso Siempre apoyando Sobre todo Lo que es nuestra provincia Muy bien Muy bien Pero ahora se la pongo Así de fácil ¿Qué preferiría usted? ¿Unas vacaciones Con Jamie Sanas y Michael O ver a Liga en la Serie A? Ver a Liga en la Serie A Ahí está Excelente Miro de qué Cómo está Ese ambiente Esa emoción Esa personalidad De ser portugués Siempre por lo nuestro Sí, claro Siempre apoyando Primero a Manaví A Portugués Ameluntil Producción Zapato de la U Pantaloneta Y camiseta de la U Cuénteme ¿Desde cuándo viene siguiendo la Liga? Toda la vida Desde que tengo uso de razón Desde los zapatos Hasta De los pies a la cabeza Ahí está De los pies a la cabeza Señor La Liga es un equipo Muy tradicional Másito en Puerto Viejo Nuestra capital La Liga es un poema Que adorna a Manaví Por eso yo la quiero Con loco frenesí La Liga Es un sentimiento De todo Manava Cuando viene al mundo Lo lleva por dentro Muy dentro del alma Y de este pecho ¡Qué belleza! Allá viene Pero mira Enfócalo Maestro Por acá Por acá Un momento Cuénteme Maestro ¿Qué función cumple ahorita? Porque lo veo bastante Como que Como que quiere correr O está dando la vuelta olímpica Estoy tratando Para bajar un poquito De peso Tengo ahorita Me han dado Que coordine La seguridad Del estadio De la programación El antes El ahora Y el después De la programación Del estadio Porque eso nos pide La Federación Cuatoriana de Fútbol ¿Cómo así la barba maestro? La barba ¿Será que? Bueno Es una cábala Es una cábala Hoy día gana Liga Mañana me la corto Ahí está Maldro Y de fondo Con nuestros guerreros Manavitas Que están haciendo Ese calentamiento Pero no tan caliente Porque el sol está fuerte Así que Vamos Concluimos con la previa Muchachos Es Entertimen Adelante Con el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!